Juntos aquí en Despierta América Y vamos a hablar de una gira de conciertos y un próximo concierto aquí en Miami Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Qué gusto de saludarte? ¿Estás malita la voz? Ya lo sé, un poquito enfermita, pero aquí estuvo con nosotros Los prometidos de Daimanoel, también qué gusto saludarte Muchísimas gracias, pues muy contentos de estar nuevamente reunidos Ahorita a puertas de un maravilloso concierto que vamos a tener Que es lo que nos tiene tan contentos ¿Cómo se les ocurrió la idea de juntarse? ¿Por qué se juntan? ¿De dónde salió esta idea? Hablas tú Pues, imagínate, llevamos ya pues mucho tiempo conociéndonos y el cariño Y obviamente hay algo en común, ¿no? Que nos une, que es el amor a la música romántica Y es algo que no puede faltar ¿Qué diría el gran José José si los viera cantando juntos? Ay, ya me imagino que estaría muy orgulloso Sí, estaría feliz Yo creo que como el alma, el espíritu es eterno, él está aquí con nosotros Él está presente siempre, está feliz y contamos en que desde el cielo nos esté prodigando su bendición ¿Se sienten hermanos, ustedes, el cariño que se tiene? Claro, claro, claro Tenemos un gran cariño, un gran lazo, creo que tenemos una comunicación muy especial de espíritus y eso no es casualidad Perfecto, el 27 de octubre en la SCAL en Miami Así es, este concierto maravilloso donde vamos a hacer un gran compendio de canciones románticas Todas las canciones que justamente hemos hecho tan detalladamente Puros éxitos, eso sí, y canciones como las que vamos a escuchar ahorita Vamos a escucharte, Manuel José ¿Me acompañas? Claro, claro Manuel José, ¿y esto qué es? El triste Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Y se todo sin fin Y los mares De las playas se van Y se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Te triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor No Pido compasión y piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad Te triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir